Viceministro de Cultura Esteban Zavala es investigado por presunto título universitario falso. El funcionario habría presentado un acta de grado falsa para sustentar estudios que no ha terminado, por lo que se le abrió investigación formal disciplinaria. El viceministro de Cultura Esteban Zavala deberá aclarar a la Procuraduría General de la Nación un detalle en su hoja de vía tras una investigación que abrió en su contra el ente disciplinario por posible falsedad en documento público. Al parecer el funcionario habría mentido en su título de maestría. El Ministerio Público abrió formalmente la investigación en contra de Clímaco Esteban Zavala Ramírez por presuntas irregularidades relacionadas con una eventual falsedad documental y la supuesta utilización de tales documentos, con lo cual podría tener compromiso disciplinario. La investigación se abrió a raíz de una denuncia ciudadana que se presentó ante la Procuraduría a raíz de las revelaciones del portal Casa Macondo. De acuerdo con el ente disciplinario, se señala al funcionario de registrar datos imprecisos en su hoja de vida ante la función pública sobre estudios superiores que realizó, pero cuya acta de grado sería falsa. A raíz de la denuncia, la Procuradora Delegada para la Vigilancia Administrativa solicitó a la Universidad Externado certificar si Zavala cursó maestría en esa institución y si el acta de grado que presentó para sustentarlo es verídica. Asimismo, el ente disciplinario le pidió a la Oficina de Talento Humano del Ministerio de Cultura copia de la hoja de vida y todos los anexos del funcionario presentados al momento de la contratación, así como una certificación de los estudios que acreditó al momento de su vinculación.